hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal geología activa el día de hoy les voy a hablar sobre los minerales en la geología sobre su composición y propiedades los minerales son unidades fundamentales de nuestro planeta y de nuestra sociedad forman parte de la mayoría de los materiales que el ser humano utiliza en la vida diaria los minerales en especial los metales y las gemas se encuentran en los objetos más antiguos utilizados y valorados por las civilizaciones de la antigüedad y la actualidad existen aproximadamente 4000 minerales conocidos de los cuales sólo un centenar poseen algún valor económico real por lo tanto sólo una docena de minerales son abundantes en la corteza terrestre aunque no lo crean los minerales son más importantes en nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos en realidad la mayoría de los productos fabricados por el hombre se obtienen de minerales por ejemplo el aluminio de las latas de los refrescos el cobre de los cables eléctricos el oro y la plata de las joyas las minas de los lápices están compuestas de grafito el talco para los bebés proviene de un mineral llamado talco las brocas utilizadas por los dentistas están impregnadas de diamantes como pueden ver muchos de los objetos que se utilizan a diario son fabricados por minerales además del uso comercial que ya sabemos que tienen los minerales todos los procesos geológicos engloban estos materiales entre ellos se tienen las erupciones volcánicas producen minerales la meteorización y erosión también producen minerales si quieren conocer más sobre la meteorización erosión e intemperismo aquí arriba en las tarjetas les dejo mi vídeo sobre ello para que vayan a verlo también la formación de montaña de montañas incluye los minerales e incluso los terremotos es por ello que los estudiosos en ciencias de la tierra deben tener conocimientos básicos del gran mundo que engloba la mineralogía y los minerales para así poder comprender todos estos fenómenos geológicos qué son los minerales los minerales se definen como un sólido inorgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida es por ello que los geólogos consideran mineral a todos aquellos materiales que cumplan con estas características deben generarse de manera natural debe ser inorgánico debe ser sólido deben poseer modelo atómico definido o estructura interna ordenada y deben tener una composición química definida que puede variar dentro de unos límites por ejemplo los materiales como los diamantes sintéticos que son producidos por el hombre no se consideran minerales por otra parte minerales como el ópalo tampoco se consideran minerales debido a que no posee una estructura interna ordenada los minerales y las rocas las rocas por su parte tienen una relación directa con los minerales las rocas son agregados minerales naturales cuya composición y textura es regular dentro de un determinado volumen y son geológicamente independientes existen pocos ejemplos de rocas que no están formadas estrictamente por agregados minerales una de ellas es la obsidiana la cual está compuesta en su totalidad por vidrio volcánico asimismo la turba el carbón y la caliza bioclástica compuestas de partículas orgánicas como restos de plantas y animales de lo anterior se puede concluir que las rocas por lo tanto son materiales sólidos que constituyen la corteza terrestre formados principalmente pero no exclusivamente por agregados minerales ahora hablemos un poco de la composición de los minerales la totalidad de los minerales de la tierra están definidos exclusivamente por la composición química y la estructura interna de los átomos existen minerales como el oro y el azufre que están formados solo por un elemento químico por otro lado la mayoría consta de una combinación de elementos químicos reunidos para generar un compuesto que sea químicamente estable por cierto si quieres saber cómo cristalizar los minerales acá arriba en las tarjetas les de un vídeo sobre la serie de reacción de bowen donde te explico cómo sucede la cristalización de los minerales formadores de rocas primero la estructura atómica en la definición de un mineral se dijo que los minerales estaban compuestos por una definición ordenada de átomos que generan una estructura cristalina definida este empaquetamiento ordenado de átomos va a generar formas regulares para cada mineral que se denominan cristales por otro lado el enlace químico los elementos químicos se combinan entre sí para formar sustancias complejas la fuerza de atracción que unen los átomos se denomina enlace químico los enlaces químicos de este tipo pueden ser iónicos metálicos y covalentes seguimos con las propiedades de los minerales los minerales como sustancias puras presentan propiedades únicas y medibles para cada tipo de mineral la capacidad de un geólogo para determinar un mineral comienza en la primera instancia conociendo cada una de esas propiedades que poseen los diferentes minerales es por ello que determinar la estructura interna o la composición química es muy difícil por lo tanto se utilizan las propiedades más fácil fácilmente reconocibles que les voy a explicar ahora si seguimos hablando de las propiedades de los minerales vamos a comenzar con las propiedades físicas las propiedades físicas de los minerales van a depender de su composición química y de su estructura cristalina algunas pueden determinarse mediante simple inspección ocular o por sencillos ensayos las propiedades físicas más importantes de los minerales son la densidad las propiedades magnéticas las propiedades eléctricas y la forma o hábito la densidad es la relación existente entre la masa y el volumen que ocupa un mineral la densidad es un dato de gran fiabilidad para la determinación de los minerales las propiedades magnéticas esta propiedad se encuentra estrechamente relacionada con el contenido de hierro dentro del mineral cuando un mineral es fuertemente atraído por un imán es porque posee alto contenido en hierro y se denomina ferro magnético como es el caso de la magnetita lo que son poco o débilmente atraídos se le denomina para magnéticos este es el caso de la hematita y la siderita por último cuando no son atraídos por un imán se les denomina diamagnéticos como en el caso del cuarzo las propiedades eléctricas la conductividad es la facilidad con la que un material es capaz de transmitir la corriente eléctrica la mayoría de los minerales son malos conductores pero existen algunos como los metales nativos los sulfuros y los óxidos que son buenos conductores existen otras características eléctricas como la piero electricidad un ejemplo es el mineral de turmalina que se carga de electricidad cuando se somete a cambios térmicos por otro lado el cuarzo posee una característica eléctrica denominada piezo electricidad la cual genera cargas eléctricas cuando los minerales son sometidos a presión por ello el cuarzo es capaz de generar chispas cuando es golpeado la forma o hábito el hábito es el desarrollo del conjunto de caras de un cristal va a depender de las condiciones de crecimiento del mineral y el reflejo de la estructura cristalina un mismo mineral puede tener varios hábitos por ejemplo existen diferentes tipos de hábitos como geométrico acicular prismático columnar tabular arborescente fibroso dendrítico laminar entre otros propiedades ópticas de los minerales estas propiedades son aquellas que se producen cuando incide la luz sobre un mineral las más importantes son el brillo la transparencia el color la luminescencia y la doble refracción comenzamos con el brillo esta propiedad describe el aspecto de la parte más superficial del mineral cuando refleja la luz no tiene relación con el color del cristal el brillo de un mineral puede ser vitrio metálico adamantino sedoso entre otros la transparencia es la propiedad que tienen los minerales a dejar pasar la luz y se pueden clasificar en transparente cuando puede apreciarse con nitidez un objeto situado detrás translúcido cuando deja pasar la luz pero no se aprecia la forma de los objetos situados detrás y opacos impiden totalmente el paso de luz el color es el resultado de la interacción de la luz con el mineral dependiendo de las longitudes de onda que son absorbidas reflejadas y refractadas el color es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo si la luz no sufre absorción del mineral será incoloro el color puede ser determinante en algunos minerales como la azurita que es de color azul el verde de oliva del olivino el amarillo de la azufre el verde de la malaquita entre otros la luminescencia algunos minerales como la florita emiten luz al ser iluminados con luz ultravioleta y por último la doble refracción existen algunos minerales como es el ejemplo de la calcita que desvía la luz generando una doble imagen seguimos con las propiedades mecánicas de los minerales la dureza se define como la resistencia que ofrece la superficie del mineral a ser rayado esta propiedad va a depender de la estructura interna del mineral en este sentido cuanto mayor sea la fuerza entre los enlaces mayor será la dureza esta propiedad se encuentra cuantificada por la escala de mosch que toma como referencia a 10 minerales conocido y sus durezas en relación a los demás donde la dureza baja de un mineral se puede rayar con la uña la dureza media se raya con el vidrio y la dureza alta no se raya con el vidrio existe una dureza muy alta que se puede rayar solo con un trozo de cuarzo la fractura en la rotura de un mineral a lo largo de una superficie irregular existen diferentes tipos de fractura características en los minerales como lo son fractura concoidea o en forma de conchas fibrosa o astillosa y la exfoliación es la propiedad de los minerales que se rompen en una dirección de alguna de sus caras esta propiedad es característica de las láminas como las micas que ven en la imagen romboedros como la calcita y cubos como la galena esta propiedad está íntimamente ligada a la estructura cristalina y por último les explico las propiedades químicas los minerales las propiedades químicas miden la capacidad que tienen de reaccionar con otras sustancias algunas propiedades químicas pueden ser percibidas por nuestros sentidos como el sabor o el olor una de ellas es la reacción con ácidos un ejemplo muy característico de esta propiedad es cuando la calcita reacciona con el ácido clorhídrico y se descompone desprendiendo dióxido de carbono la solubilidad minerales capaces de formar una disolución en agua como lo es el yeso la mayoría de los minerales solubles en agua son sales como la lita y la silvina por último la radioactividad esta es una propiedad que tiene algunos minerales de emitir partículas atómicas si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para activar las notificaciones y así estar pendiente de todo lo que voy a ir publicando sobre geología nos vemos en el siguiente episodio de geología activa